Tienen Tuzos ligero dominio sobre Monterrey y Mojilla. El Pachuca y el Monterrey se toparán por sexta ocasión en la fase final de la Liga MX, en estas semifinales de la apertura 2022. De cara a este nuevo cotejo, el historial entre ambos se inclina en favor de los Tuzos, que tiene tres triunfos a su favor por dos eliminaciones. El antecedente más reciente entre ambos se dio en la final del clausura 2016, en la que los hidalgenses alzaron su último título liguero a costa de la pandilla. Con información de Alejandro Velásquez.